Hola, soy Lish y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando sobre el capítulo 219 del manga de Dr. Stone. Y debo decir que este fue un capítulo muy interesante ya que por fin se revelaron quienes son los que irán al viaje a la luna. Y de hecho hubo una sorpresa muy grande que tal vez ya podrán ver en el título porque sí, uno de esos integrantes se trata de Kohaku. Pero muy bien, ahora sí, si quieren saber qué es lo que pasó, quédense a ver este video. Y sin nada más por añadir, comencemos de una vez con la review. Y primero que nada el nombre de este capítulo es Los Tres Guerreros. Y de hecho se comienza hablando primero que nada sobre esto, ya que algo muy importante es que todos se preguntan cómo es que van a elegirlos. O más bien, quién será el juez que pondrá las pruebas para comenzar este entrenamiento. Ya que algunos dicen que no puede tratarse de Senku debido a que él es uno de los candidatos a ir al viaje a la luna. Es por eso que se nos revela que el juez de este entrenamiento se trata del mismísimo Tzeno. Debido a que él, al ser de la NASA y tener más experiencia en este ámbito, tendrá que quedarse para monitorear todo el viaje desde afuera. Y creo que realmente esta es una excelente justificación del por qué Tzeno no irá al viaje. Ya que sin duda alguna creo que él era muy capaz de poder quitarle el puesto a Senku como el científico. A partir de esto se nos revela algo muy interesante. Que se trata acerca de el por qué no eligieron a astronautas para ir en este viaje. Es decir, que revivieran a gente experimentada para que el viaje fuera más seguro. Algo que de hecho ya se venía comentando a lo largo de estos episodios. Y la razón del por qué no van a hacer esto es porque no pueden confiar plenamente en ellos. Claramente al estar involucrados con la NASA. Porque como lo recordarán no saben nada acerca de cómo el Wyman logró meter todas las medusas en la Tierra y después hacerlas explotar. Eso querría decirnos que posiblemente la razón por la que esto no se descubrió hasta que fue muy tarde. Es precisamente porque había traidores en la Tierra. Es decir, algunas personas que se encontraban en la NASA sabían sobre todo esto y simplemente lo ocultaron. Es por esa razón que no pueden confiar en ellos y tendrán que elegir a participantes que ya estén en su grupo. Y sin duda alguna creo que esa es una justificación muy buena acerca de por qué no eligen a algún astronauta experimentado. De igual forma se nos comenta que el viaje que realizarán será algo distinto a lo habitual. Ya que van a ir petrificándose y despetrificándose de acuerdo a como lo necesiten. Para que de esta manera puedan ahorrar recursos. Determinando así lo que ya sabíamos acerca de que la tripulación va a estar integrada por tres personas. Siendo estos el científico, el guerrero y el piloto. Una vez dicho esto vemos rápidamente la participación de Ryusui. Que rápidamente dice que no hay nadie mejor que él para ser el piloto en este viaje. Nadie tiene alguna objeción con respecto a esto. Por otra parte también se nos menciona que al no ir Seno en el equipo aquel que irá será Senku. Pero obviamente no le van a dejar las cosas fáciles. Debido a que para ir a la luna se va a necesitar que haga un entrenamiento. Algo que obviamente Senku jamás ha hecho. Demostrándonos así que su primera prueba será nadar. Lamentablemente para Senku él no es nada bueno en esto y termina por hundirse. E incluso sabiendo que esto ya es difícil. Vemos que Niki es la que se encarga de que Senku no termine subiendo al barco para poder apoyarse. Diciendo así que no lo dejará subir hasta que él aprenda a nadar. Por otro lado a pesar de que todos lo están apoyando. También se nos comenta algo muy interesante con respecto a Niki. Ya que al parecer ha estado hablando todos los días con Gen. Exactamente nuevo ship adquirido. Por otra parte vemos que debido a las elecciones de los tripulantes. Aquellos que se encontraban en otras ciudades se reúnen para participar en estas elecciones. Teniendo así el reencuentro de algunos personajes tal como Yuzuriha y Taiyu. Y algo que me gustaría comentar con respecto a todo esto es acerca de la promesa que Taiyu había hecho. La cual decía que cuando revivieran a toda la humanidad entonces él se declararía. Y de cierta manera ellos ya han logrado este objetivo debido a que han restaurado ciudades a lo largo del mundo. Pero tal parece que Taiyu se está tomando esta promesa muy en serio debido a que no le ha dicho nada a Yuzuriha. Y probablemente va a esperar hasta que realmente toda la humanidad esté de vuelta. Pero muy bien ahora sí continuando con el episodio vemos como es que rápidamente algunas otras personas comienzan a nadar al igual que Senku. Demostrándonos así que las pruebas han comenzado. Teniendo así una imagen de como es que los que van a la delantera en esta competencia de nado son Tsukasa y Hyoga. Aunque obviamente Hyoga no ha logrado superar a Tsukasa. Por otra parte también parece ser que hay otros personajes participando en la competencia. Tal como Kinro, Ginro y Magma. Es así como finalmente se nos muestra que después de todo este tiempo al parecer Senku ha logrado nadar un poco mejor. Aunque lamentablemente aún se sigue hundiendo un poco. Pero consecutivamente de esta competencia tenemos ahora una prueba de concentración. En la cual le entregan una especie de laberinto a los competidores para que estos puedan completarlo. Y así ver qué tan concentrados pueden estar. Obviamente Kohaku está muy sorprendida por esto y casi se desmaya. Por otra parte es aquí en donde precisamente Senku va a la delantera ya que no tiene ningún problema. De esta forma finalmente pasamos con otra prueba la cual se trata de la resistencia al mareo. La cual consiste en subirse en una especie de máquina giratoria y consecutivamente intentar escalar una montaña lo más rápido posible. Y de esta manera es como la mayoría de personas se rinden en esta prueba al ver cómo es que Tsukasa logró subir tan rápido esa montaña. Pero para la sorpresa de todos después de ver la demostración de Tsukasa y creer que él realmente será el que vaya a este viaje. Vemos cómo es que Kohaku no se queda atrás e inmediatamente da un salto superando a Tsukasa. Teniendo así un flashback de cómo es que Kohaku había logrado cosas como esta antes. De hecho justamente en la persecución del arco anterior cuando escapaban de Stanley. Y justamente al ver todo esto es que Tsukasa decide llamar a Kohaku para hablar a solas. Y una vez que Kohaku llega a la reunión rápidamente es atacada por Tsukasa. Al notar todo esto Kohaku no se queda atrás y le regresa los golpes. Creyendo así que realmente Tsukasa la ataca para quedarse con aquel puesto de viajar a la luna. Pero después de este breve enfrentamiento es como Tsukasa la detiene. Y le dice que ella se ha vuelto realmente fuerte después de aquel enfrentamiento que tuvieron hace mucho tiempo. De cierta forma incluso diciendo que ella tiene una fuerza similar a la de Hyoga. Terminando así por decir que si Kohaku hubiera tenido el mismo entrenamiento que él tuvo probablemente sería más fuerte. Y de esta forma para la sorpresa de todos es como Tsukasa decide dejarle el puesto de tripulante a la luna a Kohaku. Ya que menciona que de hecho ella es mucho más rápida que él. Y que eso es una cualidad que sin duda alguna van a necesitar en el viaje a la luna. Además también se nos dice que al ser menos pesada que él será mucho más conveniente para este viaje. Y para hacerlo mucho más oficial es como él decide llamar a Senku y a Tseno para platicarles la situación. Y de esta forma es como al pasar de los días terminan anunciando a la tripulación que irá a este viaje. Demostrando finalmente que el grupo está integrado por Ryusu y Senku y Kohaku. De esta manera finalizando el episodio. Pero muy bien sin más demoras vamos a comenzar con el análisis. Y para comenzar el primer tema del cual vamos a hablar es hacia dónde irá la trama en esta ocasión. Ya que sin duda alguna creo que nos vamos a enfocar mucho en el viaje a la luna y el quién será el Wyman. Pero algo muy importante es la cantidad de personajes que van a quedarse en la tierra. Ya que yo creo que de cierta forma no se les puede dejar tanto de lado. Teniendo así la posibilidad de que también se maneje una subtrama en este lugar. Ya sea porque el Wyman decida mandar enemigos hacia la tierra o bien porque se explore más acerca de el traidor. Siendo esta una de las tramas que se dejó a la deriva y no creo que simplemente se vaya a quedar así. De hecho algo que se me haría muy interesante es que se nos demuestre que posiblemente Gen todo este tiempo estuvo investigando acerca de ello. Y si realmente habían más traidores entre el reino de la ciencia. Teniendo así la posibilidad de que el comunicarse tantas veces con Nikki no simplemente sea una posibilidad de Sheep. Y realmente era porque estaba trabajando con ella para descubrir al traidor. Pero muy bien creo que eso es todo lo que tengo que decir acerca de este tema. Y ahora sí vamos con lo interesante. Y sí hablo respecto a todo lo que sucedió en este episodio. Primero que nada algo muy importante es que desde hace mucho tiempo yo he comentado y veo que también muchos en los comentarios les interesaba ver cómo es que iban a ser las elecciones para los tripulantes. Ya que sin duda alguna había muchas dudas con respecto a qué sucedería con Senku y si realmente él iría al viaje. Tanto así que se llegó a pensar que probablemente Krom sería el elegido. Por otra parte también había dudas con respecto al guerrero. Es de esta forma como me parece excesivamente rápida la forma en que se eligieron a los tripulantes. Ya que de hecho hay incluso tramas en Dr. Stone que aparentemente podrían pasar muy rápido pero se profundizan bastante. Al punto de incluso ser algo exageradas. Aunque claramente esto lo hacen para que te quede muy en claro la decisión que han tomado. Pero a diferencia de todos esos casos que más que nada se tratan sobre la construcción de algunos artefactos. Aquí me parece que lo tomaron muy a la ligera. Ya que primero que nada comenzando por la elección del piloto creo que ahí no tengo ninguna duda. Ya que obviamente creo que el caso de Ryusui era bastante predecible. Debido a que no tenemos a ningún otro piloto tan bueno como él. O al menos que no esté petrificado. Pero en cambio con los otros casos claro que sí los tenemos. Primero hablando de Senku. Ya que algo que se me hizo muy interesante es la forma en la que justificaron que Tsenno no iría a este viaje. Dejando así las puertas abiertas para Senku. Pero en cambio me parece muy extraño como es que no se tomó para nada en cuenta a Krom. Debido a que él es un científico y claramente aunque no está todavía al nivel de Senku. Sin duda alguna podemos decir que se encuentra muy cerca de él. Ya que ha estado adquiriendo muchos conocimientos acerca de los cohetes. Y claramente creo que también del espacio. Además creo recordar que Tsukasa en la elección que él había hecho de tripulantes para ir a la luna en un arco anterior. Él había elegido a Krom en lugar de Senku por la resistencia física que ambos tenían. Es por esa misma razón que pienso que se perdió una oportunidad muy interesante de ver a Senku peleando por su sueño de ir a la luna contra Krom. Pero muy bien déjenme en los comentarios qué opinan ustedes. Y ahora vamos con otro de los casos más importantes. Exactamente vamos a hablar de Kohaku. Ya que creo que también muchos estaban comentando al respecto. De que la decisión de Tsukasa de dejarla ir a ella en lugar de él parece muy vaga. Incluso comparándola en la situación en la que Geno se infiltró en el harem de Ibara solamente porque era muy alto. A pesar de tener todas las habilidades para aparentar ser una chica. Y al parecer en este caso las únicas razones por las que Tsukasa deja ir a Kohaku se tratan de porque ella es menos pesada que él además de que también es más rápida. Pero realmente a pesar de que él menciona que la rapidez va a ser muy importante en este viaje se me hace algo extraño. Ya que es posible que esto sea verdad pero también hay que recordar que el traje es muy pesado. Por lo que mucha movilidad en primera instancia no creo que vayan a tener. Además de recordar que aquel puesto que fue entregado a Kohaku es el del guerrero. Es decir alguien que va a estar encargado de enfrentarse a muchos enemigos sin importar que tan buenos sean. Es por esa razón que Kohaku debería de tener mucha fuerza. Pero si recordamos un poco los estándares que se nos han mostrado hasta este punto. Ella incluso resulta estar básicamente en el cuarto o quinto puesto de fuerza. Ya que sí a pesar de que Tsukasa nos menciona que posiblemente ella ya es más fuerte que Hyoga. Creo que esto hasta este punto no se nos había demostrado para nada. Ya que si recordaremos en el arco de Ibara se nos mostró como es que ella no fue capaz de derribar a Mosu. E incluso al final del arco tuvieron que revivir a Hyoga para que este lo enfrentara. Y es aquí en donde llego con otro punto importante. Ya que también una de las razones por las que Tsukasa menciona que Kohaku debería ir es porque ella tiene más talento que él y Hyoga. Es decir que si tuvieran el mismo entrenamiento ella sería mucho más fuerte. Y esto se debe prácticamente a la evolución humana. Pero es aquí en donde me surge una pregunta. Y es ¿por qué no se tomó en cuenta a Mosu? Ya que si recordamos bien se nos había dicho que él era alguien que tenía una fuerza casi comparable a Tsukasa. Tanto así que incluso con un entrenamiento no tan bueno tenía más fuerza física que Hyoga. Y si no es porque le dan una lanza especial a este Hyoga hubiera perdido contra Mosu. Demostrando así que después del entrenamiento que ha llevado debido a que él decidió mejorar todas sus habilidades para poder ser un combatiente tan fuerte como ellos. Se me hace muy ilógico que no se le haya tomado en cuenta para este viaje. Ya que también pienso que probablemente Mosu no es tan pesado como Tsukasa. Al menos por la forma de su cuerpo. Y a pesar de que obviamente sí debería de ser más pesado que Kohaku. Creo que por todas las razones que he comentado. Tal vez él incluso podría ser un mejor candidato que ella. Y es por esa razón que se me hace muy raro que no se haya comentado nada acerca de él. Teniendo todo esto en cuenta pienso que la única razón por la que no se mencionó. Es porque es un personaje secundario y Kohaku es una de las protagonistas. Y para finalizar esto otra de las cosas que se me hace muy extraña. Y que probablemente podrían haber profundizado más en este capítulo o en varios otros capítulos más. Si se hubiera alargado más este tema de la elección de los tripulantes. Es Stanley. Porque sí, parece ser que no se tomó en cuenta que él es uno de los mejores pilotos. Y probablemente también uno de los personajes más fuertes que hemos visto. Teniendo incluso otra razón muy importante por la que probablemente Stanley debió de ser considerado. Es decir, el manejo de armas. Debido a que también se no menciona que algo muy importante es que aquellos que vayan se van a tener que enfrentar con armas desconocidas. Ya que no saben cuál es la tecnología que actualmente posee el Wyman. Es por esa razón que teniendo a Stanley, un experto en el manejo de armas. Es posible que se adaptara a una nueva más rápido que cualquiera de los tripulantes que hubiera podido ir. Y obviamente también hay un aspecto negativo contra Stanley. El cual sería que es un asesino desquiciado. Por lo que sería algo peligroso despetrificarlo. Pero aún con todo esto, creo que todos los aspectos que acabo de analizar. Deberían de haberse analizado también en el capítulo. Teniendo incluso una reunión hablando sobre la posibilidad de revivirlo. Y que tal vez al final de cuentas decidieran que no saben si confiar en Stanley. Por lo que lo mejor sería dejarlo como está. Teniendo así una justificación del por qué él no va a ir en el viaje. Pero bueno, creo que esto es todo lo que quería decir con respecto a lo que se exploró en este episodio. Ya que sí, como lo habrán notado, estoy un poco decepcionada de cómo es que se manejó toda esta situación. Porque sin duda alguna estaba muy emocionada con la posibilidad de todas las elecciones que podríamos ver. Ya que imagínense lo que hubiera sido si realmente hubieran elegido revivir a Stanley. Y hubiera un enfrentamiento entre este y su casa. La verdad siempre tuve ganas de ver algo así. Pero muy bien, déjenme ustedes en los comentarios qué les pareció en este episodio. Y qué es lo que les hubiera gustado ver. Pero muy bien, ahora sí hemos acabado con este episodio. Pero muy bien, espero que les haya gustado mucho esta review. No olviden darle like y suscribirse si no lo están. Además de compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y ahora sí, antes de despedirme, muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a... Y ahora sí, sin nada más por añadir, bye bye. ¡Suscríbete al canal!